Muchas gracias. Gracias. Bueno, oigan, en Baja California, en Baja California, el gobernador de aquel estado, Jaime Bonilla, señaló que existen acusaciones contra el alcalde de Tijuana y el secretario de Seguridad Pública Municipal por el homicidio del bloguero y fundador de la página Tijuana Sin Censura, Mariano Soto. Es la guerra de acusaciones que se tiene que probar, que se tienen que demostrar en tribunales, pero como hay sucesión en Baja California, subió de tono y están en este nivel, miren. En este caso hubo un muerto, hubo un homicidio, hubo un señalamiento por el mismo, la misma persona que asesinaron de que lo que le iba a pasar y ese es el sentido y el posicionamiento de este gobierno del estado, de que las personas que están señaladas deben inmediatamente pedir licencia para que la síndico y la fiscalía haga una investigación profunda, porque no se puede tolerar un estado un estado como el que tenemos en Baja California, ¿verdad?, que permita que los municipios, ¿ok?, o que sean señalados, ¿verdad?, funcionarios y que no hagan nada a la autoridad. Bonilla presentó dos supuestos audios de Mariano Soto previo a su asesinato. El 31 de mayo a mí me asesinaron un arma, güey, duró 17 días en prisión, cuando salgo pongo una denuncia ante sindicatura, ya que pongo la denuncia en sindicatura, güey, yo responsabilizo directamente al alcalde, al secretario de cualquier cosa que le suceda a mí, a mi familia, güey, nunca hicieron nada, güey, publico yo el robo del decomiso, el parte del robo de un decomiso que hicieron, güey, en Valle de las Palmas, donde se robaron 600 kilos de cocaína, güey, a raíz de eso me empiezan a amenazar, güey, y a raíz de eso me balacean, güey, porque querían que me callara, güey. Acabo de denunciar al alcalde y al secretario de seguridad pública municipal, güey, por el asentado que me tomó yo tres balazos, güey, estaba puto en el brazo, ¿no? ¿Cuándo? Hace, 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 hace 20 días que nosotros me abandonaron saliendo de la casa, ya no habían amenazado. Sí. Y... Se han traído un arma. ¿Y de qué hizo fecha? En Mazars, ¿cuál es mejor que hay un... Bueno, el nueve, el nueve, dígame. Sí. El nueve de septiembre, yo era un tipo fuera de la casa que me iba a abandonar, fue también una sustenta. Ajá. Me apunta con el arma a fuego, me dispara una vez, me dispara en otra ocasión, y me dice, y me dice por andar de sicón. Sí. Y por andar hablando el secretario y el presidente municipal. Ajá. Me descargó la escuela, pero ya no me pegó ningún otro balazo. Obviamente, el alcalde de Tijuana, Arturo González, rechazó las acusaciones. Este es un comentario más para afectar mi imagen pública. Claramente son declaraciones con el propósito de coartar mis derechos políticos. Invito al gobernador a que actúe dentro del marco legal y no finque responsabilidades sin pruebas y solo utilizando suposiciones. Estoy, de manera muy clara, se lo voy a decir, analizando la posibilidad de proceder legalmente contra el gobernador con motivo de sus temerarias acusaciones. Allá está el gobernador que no quiere que el alcalde sea el próximo candidato de su partido a la gubernatura de Baja California. Bueno, está subiendo de tono y en medio de esto un asesinato. El asesinato de este bloguero y acusaciones serias sobre la pérdida de estos kilos de cocaína decomisada. Bueno.